Como cualquier funcionario de acceso a la administración pública, en este caso los policías locales, dependemos de las administraciones locales. La convocatoria para acceder a un cuerpo de la policía local lo hace el correspondiente ayuntamiento o lo va a depender ese policía. Las exigencias de acceso con la nueva ley de coordinación de policías locales del Principado de Asturias exigen tener la titulación de bachiller superior, la equivalencia al grupo C1. Está en vigor desde el año 2007, con lo cual lo que sí dejamos en una disposición cuando se aprueba la ley es ver qué es lo que va a ocurrir con aquellas personas que hace 20 años, 25 o menos, han accedido a cuerpos de policía local con la antigua ley, donde solamente se exigía graduado escolar. La nueva ley de coordinación de policías locales, que está en vigor desde el año 2007, dice que para acceder a partir del año 2007 a los cuerpos de policía local se ha de estar en posesión de otras titulaciones y de otros requisitos, entre ellos del bachiller superior. La ley anterior, anterior a esta ley de coordinación de policías locales del Principado de Asturias, permitía acceder a los cuerpos de policía local solamente con el graduado escolar. Cuando se aprueba esta nueva ley, esta nueva ley que está en vigor ahora del año 2007, establecemos una disposición para salvar a aquellas personas que ya siendo policías locales, porque accedieron con la antigua ley, no pierdan ni derechos económicos ni derechos laborales. Aquí el problema está dependiendo de la interpretación o de las malas intenciones que algunas organizaciones sindicales están haciendo de esta disposición. La ley no es complicada entenderla cuando se quiere beneficiar a unos trabajadores y a un colectivo para adaptarlas a la nueva situación que te está marcando esa nueva legislación. Cuando por el medio se meten otro tipo de intereses, se complica. Yo creo que la ley es muy clara, es muy explícita, y desde luego se ha aplicado en el resto de Asturias sin ningún tipo de problema, porque se ha aplicado siempre entendiendo la ley de forma positiva, de cara a los cuerpos de policía local, excepto y la excepción de Luarca, en donde se han reclamado vía judicial unas cuestiones con unas interpretaciones muy restrictivas que no es precisamente lo que esa disposición intenta aplicar en la nueva reclasificación de los policías locales. Es cierto que aquellos policías locales que tenían titulación automáticamente se reclasificaban, pero hay otra opción que es la integración de los policías locales a través de un curso de formación que se habilite. Ese curso de formación se ha habilitado, y ese curso de formación no le da la titulación a ese policía local, sino que lo integra dentro de los cuerpos de policía local con las nuevas exigencias que determina la ley. Algún sindicato con muy mala intención ha reclamado o ha impugnado esa reclasificación en los juzgados, diciendo que se les estaba otorgando la titulación a los policías locales de Valdés. Y no es cierto, eso es una mentira. El mismo curso que saca la FAC habla de integración. Y te explico por qué es que aquí es curioso el por qué se mira la ley, o se llega a mirar la ley de una forma muy determinada, cuando en la función pública aquellos funcionarios que llevan 10 años de servicio, que no tienen bachiller superior, pueden promocionar a esos puestos de trabajo o a esas plazas donde se les exige el bachiller superior. Y curiosamente este sindicato que apoya eso, estamos en un momento de modificación de la ley de coordinación para aclarar los extremos, precisamente interpretar esa disposición. Y espero que en ese momento, a partir de que seamos capaces en la comisión de coordinación, juntamente con la FAC, que está también en esa comisión, los representantes sindicales y el gobierno de Asturias, seamos capaces de resolver esto que es un problema para unos compañeros que muy injustamente están perdiendo un poder adquisitivo. Y además, los propios sindicatos que sacan normalmente el eslogan en campaña electoral de igual trabajo, igual salario, no respetan su eslogan por el simple hecho y el capricho de perjudicar a unos trabajadores. Además, yo creo que aquí hay que decir que la cobardía, por parte de quien gobierna en Loarca, no supo llevar adelante, lógicamente, lo que tiene que hacer como equipo de gobierno y en defensa de su propio cuerpo de policía local y de sus trabajadores. Yo creo que fue un acto de cobardía por miedo a no ejecutar bien un acto administrativo que fue nombrado nulo en su momento en el tribunal. Pero ese acto administrativo reclasificaba porque no se hubiera reunido a la mesa general de negociación. Pero no habla de la titulación. Nunca ha dicho que esos policías que no tenían titulación no podían ser reclasificados. Todo lo contrario. Dijeron que el acto era nulo porque no se hubiera reunido, que es perfectivo y es exigido por ley, a la mesa de negociación para hacer esa modificación del RPT. Con lo cual, que no se enturbie mucho más el tema, que no se diga lo que no se tiene que decir, porque la reclasificación de los agentes de la policía local de Loarca fue nombrada por falta de negociación. Yo creo que la Administración debe de interpretar siempre, y así lo entiendo, porque se hace para el resto de ciudadanos y para el resto de empleados, la forma más favorable para evitar discriminaciones, lógicamente, en el servicio y en el trabajo. Y aquí se ha interpretado la forma más restrictiva de la aplicación de la disposición y de la ley. Con lo cual yo creo que es un acto de cobardía, así de claro. Y quien realmente quisiera seguir haciendo daño, en este caso un sindicato en concreto, a unos trabajadores, pues que recurriera al acto administrativo del ayuntamiento. Y lo de Sable hubiera sido que, lógicamente, el Ayuntamiento de Valdés optara por la opción que más favorecía a los trabajadores, que era su reclasificación en igualdad de condiciones laborales y económicas. Yo creo que la Federación Astrana de Consejos es una asociación con carácter privado que de alguna forma reúne a todos los ayuntamientos de Asturias para ser representados ante las instituciones. Yo creo que es positivo que la Federación Astrana de Consejos opine sobre un problema que les afecta y que es el servicio propio que tienen de seguridad a través de sus cuerpos de policía local. Y creo que la FAC debe de apostar por lo que estamos defendiendo en los sindicatos profesionales. Que no exista discriminación por la aplicación de esta nueva ley de coordinación. La conocen perfectamente. La FAC ha hecho lo que no ha hecho la Administración. Y eso hay que agradecerse a la Federación Astrana de Consejos, que ha sido sacar el curso que habilitaba a estos policías que no tenían la titulación para ser integrados en las dos escalas y categorías que determina la ley. El uso de armas de fuego ya nos otorga, lógicamente, la ley de 66, porque también estamos en esa ley orgánica de fuerza y cuerpos de seguridad, y al mismo tiempo la propia ley de coordinación de policías locales de Pesco de Asturias establece que la policía local es un instituto armado. Y de ahí, lógicamente, nace la exigencia de que los policías locales en servicio, por ley, estemos armados. Lo debe comprar el propio ayuntamiento a través de la gestión, de quien aquí tiene la potestad, que es la Guardia Civil, de dar las licencias. Lo tiene que gestionar por ahí. Pero sí, efectivamente, el arma es del ayuntamiento y lo debe comprar el ayuntamiento, que es una herramienta más de trabajo para que la policía local realice su trabajo y sus funciones. La situación ha sido una situación en la mayoría de los ayuntamientos con una reclasificación sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema, han sido todos reclasificados, a que la gente que no ha realizado, lógicamente, o que no tenía la titulación, ha realizado el curso, lo ofertó la FAC, han sido aprobados esos cursos y ratificados por los propios propios de los ayuntamientos, tanto los válidos como suficiente, y se han reclasificado sin ningún tipo de problema. La excepción surge, lógicamente, como ya te comenté antes, surge en luarca, digamos, yo creo que es por una cuestión caprichosa, de una persona que no defiende los intereses de los trabajadores, sino todo lo contrario, que va en contra, concretamente, de un colectivo, y que es el colectivo de policía local. Solo Valdez, es el único ayuntamiento que queda por reclasificar.